POS, LA VERDAD Un saludo muy especial a todos los compatriotas colombianos, ecuatorianos, chilenos, a toda Sudamérica. Estamos aquí en solidaridad con el pueblo chileno para demostrar y decir que la unión hace la fuerza. Pienso que es el momento que todo el pueblo sudamericano nos unamos, hagamos esa fuerza y recuperemos lo que es nuestro, lo que a nosotros nos pertenece, nuestros países, nuestra dignidad, nuestros derechos. Es el momento de juntos seguir el ejemplo, así como lo ha hecho Ecuador, así como lo está haciendo Chile, como lo ha demostrado Bolivia, es el momento de que juntos recuperemos nuestro país y mandemos al carajo a todos esos sinvergüenzas que nos gobiernan. Uy, ojalá, ojalá y ojalá en Colombia aprendiéramos a hacer eso, teniendo en cuenta a la clase de presidente que tenemos, de subpresidente, nosotros le decimos así, Iván Duque, que para nada nos representa ni me siento representado, ni nada de esas cosas. Y es increíble y es bonito ver cómo en Sudamérica, cómo en Chile, cómo en Ecuador, en Argentina, son capaces de salir a la calle y manifestarse. En Colombia, ¿por qué carajo será que no podremos? No sé por qué, o sea, no sé qué imagen tienen desde acá de Roma, la comunidad suramericana, de lo que está pasando en Colombia. Pienso que hay un cerco mediático que viene cubierto, nos cubre, nos cierra los ojos. También eso pienso que es legado a la cuestión de no tener esa fuerza, más no porque no se lo quiera salir a gritar y a decirle, porque nos falta esa unión. Pienso que debemos perder el miedo, la decisión, porque yo pienso que es mejor salir a luchar, morir luchando, que vivir como cobardes, escondidos. Entonces pienso que todos debemos unirnos y continuar esta lucha, que no es fácil, pero tampoco es imposible. Entonces debemos continuar, unirnos y que toda Latinoamérica junta le demostremos a los Estados Unidos que dejen de joder a nuestros países. Esa es la verdad. Así es, el camino no podrá ser fácil, ha de ser difícil. Qué bueno que sea difícil, pero se puede y se debe recorrer. Así es, así es. Toda Latinoamérica vamos a seguir porque no contaron que hay un pueblo indignado, que hay un pueblo que va a salir adelante y que va a continuar con la lucha porque podrámos caer tantos, pero van a salir otros que van a ser nuestra voz. Eso es lo más importante. Fuerzas. Oye, y qué buena canción la que está sonando justo ahora. Sí, sí, muy hermosa. Ayer un millón de chilenos llenaron dos plazas con música. Según la prensa dice que ya saldrá con sus noticias baratas. Qué castrochavistas, que financiados por Maduro. Por Venezuela, sí, sí. Como lo dijo en Ecuador, como dijeron también ahora en Chile, sabemos que esa es toda la mediocridad de los gobiernos porque no saben ya encontrar un discurso factible para demostrar tanta mediocridad. Porque aquí estamos. A nosotros nadie nos ha pagado aquí en Roma. Lo que nos mueve es la indignación y el amor a un pueblo sudamericano que se merece la libertad y la soberanía. Es que a los presidentes se les olvida una cosa. Ellos son servidores públicos. Ellos están es para servirnos a nosotros, no nosotros a ellos. También recordarle eso a las fuerzas del orden, que ellos juraron proteger a su pueblo, a las personas que les pagamos. No son pagados para venir a reprimirnos. Nosotros tenemos esos derechos y recuerden que hay derechos internacionales, que un rato va a cambiar los gobiernos y ellos deberán dar la cara ante los derechos humanos, porque estos delitos son imprescindibles. Quindi, ellos deben ponerse a pensar en lo que ellos están haciendo en estos momentos. La violación ante tanto derecho humano, ante los pueblos, ante las personas que están solo exigiendo del derecho a vivir libremente. Esa es la realidad. Y otra cosa, a esos militares hay que decirles, a sus familiares, a ustedes mismos también los están jodiendo. Entonces, ellos tienen que ser leales, es al pueblo, no al presidente, no al que ostente un cargo político, porque esos cargos son momentáneos. Ellos se van, pero no se van a acordar de ustedes cuando se vayan. Así es, así es. Ellos deberían en este momento usar la parte humana, porque no se trata de seguir órdenes reprimiendo, matando a la gente, porque deberían pensar en que llegan a la casa y un día acabará el gobierno que les ha dado órdenes y cómo van a ver a sus hijos, a sus parientes. ¿Cuál va a ser? ¿Con qué cara van a verle? ¿O cómo van a seguir durmiendo toda su vida? Bueno, Rocío, muchas gracias. Esto fue algo espontáneo, pero muy significativo haberme la encontrado acá, en Roma, en esta manifestación tan bonita, con muy buena música. Que viva Ecuador, que viva Chile, pero que viva Latinoamérica unida. Viva, viva Colombia, viva toda Latinoamérica y fuerzas a unirnos y a romper las cadenas de la esclavitud que nos han tenido dominados. ¡Hasta la victoria siempre! ¡Acompañeros! Venga, venga, venga Sumersen, no se me va a escapar aquí de saludar y... Un saludo a todos los hermanos latinoamericanos, porque somos hermanos, hablamos del mismo idioma, unirnos, unir fuerzas y luchar y sacar adelante, recuperar lo nuestro, la nuestra dignidad, la nuestra soberanía, el nuestro patriotismo, porque no debemos servir a la olidarquía yanqui y todo lo demás. Eso, 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 no, muchas gracias, muchas gracias y cuando vayan a Colombia, más que bienvenida, todos somos hermanos, todos somos Latinoamérica. Gracias, igualmente en Ecuador, fuerzas a todos hermanos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!